¡Suscríbete al canal! Te mando un saludo y te dedico a este vídeo Él me pidió que hablase sobre los momentos más decepcionantes de la saga Chucky Y es que a pesar de que soy muy fan de Chucky Hay que reconocer que tiene momentos que la verdad es que no nos gustaría que fuera como son Y aquí voy a decir mis 5 momentos más decepcionantes Así que sin más, ¡comenzamos! En el puesto número 5 he situado un tema que a mí personalmente me mosquea Y es la poca continuidad que tienen algunos de los personajes más fuertes de esta saga Hablo, por ejemplo, de Kyle, de Tyler Supervivientes a la maldad de Chucky Que en otras entregas no se han tenido para nada en cuenta También podríamos decir, por ejemplo, Jesse y Yates A la que Chucky expresamente le dijo Nos veremos muy pronto Eso creo que es un gran fallo Ahora a ver si con Cool vuelven a recuperar a ciertos personajes Sobre todo el de Kyle Que es el que la gente más quiere Igual que han recuperado a Andy Pero personalmente creo que esto es un fallo Por ejemplo, la novia de Chucky podría haber sido La novia de Chucky pero incluyendo a Tyler en el elenco O incluso Muñoz Diabólico 3 podría haber sido totalmente diferente Manteniendo el personaje de Andy y de Kyle No sé, eso creo que es un gran fallo de la saga Y espero que ahora en Cool y en la última película La octava, o supuestamente última película La octava, esto se arregle un poquito En el cuarto puesto he situado justamente uno de los momentos Que más me gusta de Cool of Chucky Pero es que tengo que decirlo Y es el flashback Más bien los errores que tiene ese flashback En primer lugar, en teoría Charles tiene una relación con Tiffany Según nos cuentan en la novia de Chucky Tiffany se separa de Charles cuando este se mete en el muñeco Good Guy Por lo tanto, en ese momento en el que Charles está obsesionado con Sarah Es pareja de Tiffany, según la novia de Chucky En este caso hacen como que Tiffany no existe en ese momento Como que la relación de Chucky y Tiffany es anterior o algo de eso Es algo extraño por ese lado No sé si quizás Tiffany es la amante de Charles Estando con Sarah o al revés Sarah es la amante de Charles estando con Tiffany O qué, pero se obvia totalmente que Charles tiene una relación con Tiffany Para darnos a entender que Charles está en una relación con Sarah Una relación obsesiva con Sarah Bueno, eso es uno de los errores Y otro de los errores que creo que es todavía más grave Es el de Eddie Caputo Porque Eddie Caputo realmente, si lo pensamos fríamente Es pieza importante, pieza fundamental Para que Charles pase su cuerpo a un muñeco Good Guy ¿Por qué? Porque Eddie Caputo le abandona en plena persecución policial No le permite subir al coche Arranca y se va y lo deja Por lo tanto, si Charles hubiese subido a ese coche Y se hubiese ido con Eddie No habría Chucky Porque Charles se mete en la joquetería a esconderse del policía Precisamente porque su compañero le ha abandonado Y en este caso, Eddie Caputo no aparece en ningún momento Y yo creo que es una pieza fundamental Para que Charles pase su alma a el muñeco Debería al menos verse la escena en la que Eddie le abandona En el flashback Pero eso no se ve Directamente vemos a Charles huir del sótano O donde esté, que está con Sarah Y ya pasamos a la escena de la primera entrega En la que le está persiguiendo el policía Eso me pareció bastante extraño Y creo que Eddie, que además es una de las venganzas Que se realiza en la primera entrega Debería haberse tenido en cuenta En el tercer puesto Más que un momento de la saga Es un enfoque El enfoque al personaje de Andy en la tercera película No me gusta Y por lo tanto hay una escena en concreto Que me parece ridícula veniendo de quien viene Es decir Andy en la tercera entrega Es un chico cobarde Un chico que tiene miedo a absolutamente Todo lo que pasa en la vida Y que además parece bastante tontito Da Silva es mucho más valiente Que el propio Andy Y esto me chirría mucho Teniendo en cuenta que Andy Ya se ha cargado al muñeco en dos ocasiones Precisamente creo que debería ya Saber cómo es Chucky Saber cómo acabar con él Tener más valentía Hacia un muñeco que ya ha conseguido matar dos veces No hay dos sin tres Entonces me parece que el enfoque de ese Andy cobarde Al crecer No es acertado Y la escena que menos me gusta De Muñeco Diabólico 3 Es precisamente cuando Chucky se encuentra Con Andy en la habitación Y él se va para atrás Enseguida con miedo Siempre está con cara de miedo En esta película Y no es un Andy Que creo que pegue Y menos sabiendo Que es el mismo Andy De la primera y de la segunda entrega Como personaje hablo No como actor El actor hizo lo que estaba en guión Pero eso Una de las decepciones Para mí es el enfoque Que tiene Andy En la tercera película De Muñeco Diabólico En el segundo puesto He situado la no reconstrucción de Chucky Que esto ocurre Tanto en la semilla de Chucky Como en la maldición Y es que Los que somos fans de Chucky Nos encanta ver Tres cosas que considero Que son esenciales Para que una película Sea redonda Una es la reconstrucción La segunda Es verle sufrir Y ver sangrar al muñeco Durante la película Y la tercera Es una muerte a la altura Y en este caso En la maldición de Chucky No se cumple ninguna De estas tres cosas En primer lugar Nos dejan su reconstrucción A la imaginación Tenemos que ir averiguando Con las pistas Que nos da la película Que es Tiffany La que reconstruye El muñeco después De la semilla Además le pone Esa capa plástica Para ocultar las cicatrices Y luego lo envía A casa de Nika Con procedencia De un depósito de pruebas Para liar todavía más la cosa En segundo lugar Chucky en esta película No sangra Porque en teoría Su maldición Es que ahora es inmortal Y está atrapado Dentro del muñeco Entonces Se ahorran la sangre Cuando realmente Es por temas de presupuesto Con Universal Pero bueno En cuanto a trama Ocurre esto Que es lo canon Por lo tanto Chirría mucho Porque nos gusta Ver a Chucky Sufrir Y nos gusta Ver a Chucky Haciendo su mano Dentro del muñeco Y sangrar Y por último No hay muerte Tampoco Entonces creo que Esa parte Es muy decepcionante De la película De la magnición De Chucky Pero en concreto No ver una resurrección Que hemos visto En todas las películas En la semilla de Chucky También la meto aquí Porque en la semilla de Chucky Tampoco vemos una reconstrucción Si vemos como se despierta Pero no se les ve reconstruir Simplemente se nos dice Que Hollywood Los ha reconstruido Y los ha reformado Después de encontrarlos En un cementerio Para hacer una película Con esos muñecos Nada más Así que creo que en este puesto Es merecido Que un pilar fundamental Como es la reconstrucción O la sangre O la muerte del muñeco No esté Es una decepción Y en el primer puesto Y no Muchos estaréis deseando Que diga La película De la semilla de Chucky Al completo Pero no No es así Aunque sé que tiene que ver Con la semilla En este caso Con Glenn El enfoque Que le dan a Glenn ¿Por qué? Para mí fue una decepción tremenda Ver el Glenn Que sale en la semilla de Chucky Después de ver su nacimiento En la anterior película En la novia de Chucky Nos presentan un Glenn Que nace Y nada más nacer Se carga a un policía Vemos a un Glenn asesino Y además Con una cara Muy parecida A la que tiene Chucky Solo que En forma bebé Y yo que sé Muy mono Pero muy parecida a Chucky En la semilla Tenemos algo Completamente diferente Un niño Que no quiere matar Que no quiere asesinar Que es un moñas Que es blanco Y que además Se parece a Chucky Lo que un huevo a una castaña El problema que yo le veo Básicamente Es el enfoque Que tiene Glenn En la semilla de Chucky Ya que muchos esperábamos Que la familia Tiffany Chucky Y Glenn Mataran juntos Buscando cuerpos humanos A los que pasar sus almas Esto no ocurre en ningún momento Y por lo tanto Esa película obviamente Se convierte en una decepción Pero yo creo que El gran problema de la película Es el enfoque Al personaje de Glenn Ya que Fue una de las películas Más gores de la saga En aquel momento Así que Como película A pesar de la comedia Y tal No está tan mal Pero es cierto Que el enfoque de Glenn Hace que la película Caiga por su propio peso Así que Este sería el primer puesto En las decepciones De la saga Ya hasta aquí llegamos hoy Estos son mis momentos Descensionantes Sobre la saga Chucky Así que Me gustaría saber ¿Cuáles son los tuyos? Déjalo en comentarios Como siempre recuerdo Esto es una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra Y muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós